Esta noche, Villa RPP, Villa Jove, para el Luis Morojo, aquí está Vincitiano Choli, aquí está Futuramia, despacito para siempre, para adelante, llegó al barrio, que tiene la paz impresionante, para la gente de San Andrés, Villa Sinabor, Rafa Campantera, el barrio 13, contigo en Sanón, aquí está Vincitiano Choli. para que se crezca el mundo se crezca el mundo se crezca el mundo el mundo el mundo esta noche se crezca el mundo el mundo el mundo la 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 el La niña más hermosa, Rosa y las niñas del mar, de parte de su amor Lerdito Martínez que quiere toda la noche ¿Quiere noche de pasión? ¿Tú también? ¿Te hablan, piojo? Esta noche cenan galentitos el piojo La hermosa Nelly del Club La compañía de los Jumbos De H7 ¿Cuánto lo pico? 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 Queña su tremendo Sonido de Alaria ¿Cuánto lo pico ha pasado? En Callejado del B-ON la Juana y a la Tres Esta noche Ay, Zanariel Pérez, perdónalo No sabe lo que hace Pone en el vacante en Groza Nina A Sauciano Cochuelo